Hola, soy Guillem Recolons, consultor estratégico de Personal Branding y socio de Soy Mi Marca. Hay tres razones por las que un profesional debería gestionar su marca personal. Diferenciarse, crear y dirigir su propia estrategia y convertirse en la opción preferente. Para saber más te invito a visitar soymimarca.com o mi blog personal guillemrecolons.com. Muchas gracias. ¡Gracias!